BODY MOVE IT BODY MOVE IT BODY MOVE IT BODY MOVE IT ¡Todo el mundo! 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 Y esto es Y esto es Y esto es Y esto es ¡Suscríbete! 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 Tranquilo muchachos Te pedí un besito y me lo dio Me lo dio, me lo dio Te pedí la mano y me la dio Me lo dio, me lo dio Te pedí un abrazo y me lo dio Me lo dio, me lo dio Y te dejó pegarme y me empujó Me empujó y me dijo Te pedí un poquito más Que está federal Te pedí un poquito más Que está federal Un poquito para atrás, por favor 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 Cálmate, enfríate Tranquilízate Cálmate, enfríate Tranquilízate Te esperas un poquito, te esperas un poquito Mátele que te te digo que esto es federal Calmate, encurriate, tranquilízate Calmate, encurriate, tranquilízate Un poquito para atrás por favor, un poquito para atrás por favor Un poquito para atrás por favor, un poquito para atrás por favor Cálmate, encurriate y tranquilízate Cálmate, encurriate, tranquilízate Cálmate, encurriate, tranquilízate Yo también sorprendo Yo también sorprendo Él se queda vigilando Y cuando llego me cuenta todo lo que está pasando Esta es la historia de un buen amigo Que compra un perro para que ese perro le vigile a su mujer Cada vez que él sale para el trabajo Lo llama por teléfono Y de esta manera el perro le contesta Mi mujer está ahí Está con el vecino En ropa interior Y están en mi cama Y que están haciendo perro Dime Y ahora me enchilzando Porque ahora yo descuento Sua, 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 sua Sua, sua, sua Sua, sua, sua Sua, sua, sua Sua, sua Te invito a bailar el sosua Eh no Vámonos que no va El baile del sosua Un baile que está de moda El baile del sosua Un baile que está de moda Agarra a su pareja Y no la dejes sola Dale una vueltecita Brillando la baldosa Y apaguita se siente Sua, sua, sua Ay caramba Sua, sua, sua Ay caramba Sua, sua, sua El baile del sosua Un baile de maravilla El baile del sosua Un baile de maravilla Me nea la cintura Como la prima mía Desde otra vueltecita Brillando bien la pista Y apaguita se siente Sua, sua, sua Ay caramba Sua, sua, sua Ay caramba Sua, sua, sua Te dije que este es el baile del Sua, sua Sua, sua Sua, sua Sua, sua Sua, sua El baile del sosua Es un baile bien bonito El baile del sosua Es un baile bien bonito Después que suena el maravilla Entonces yo te explico Date otra vueltecita Brillando bien el piso Y apaguita se siente Sua, sua, sua Ay caramba Sua, sua, sua Ay caramba Sua, sua, sua No, porque no sabe de eso Por más que tú lo niegues Por más que tú lo niegues Yo te quiero decir Que vayas donde vayas Y esté con quien esté Tú pensarás en mí Por más que brinque y salte Por más que brinque y salte Yo te quiero decir Que vayas donde vayas Y esté con quien esté No vivirás sin mí Te puedes ir a China Tal vez para conduir Donde quiera que vayas Tú pensarás en mí Y dile a quien tú tienes Que tú no eres feliz Que no querrás su tiempo Porque tú mueres aquí Muere aquí Aquí Tú muere aquí Por más que brinque y salte Tú muere aquí Por más que brinque y salte Tú muere aquí Tú muere aquí Por más que brinque y salte Tú muere aquí Muere aquí Tú muere aquí Por más que brinque y salte Tú muere aquí Peña Suelto Dímelo Dímelo ¿Qué lo crees? La banda gorda ¡Uri! Último Machate, machate, machate Machate, machate, machate Tú muere aquí Tú muere aquí Oye, novia Tú muere aquí Por más que brinque y salte Tú muere aquí Yo te lo dije Tú muere aquí A ti Tú muere aquí Por más que brinque y salte Tú muere aquí Tú muere aquí Tú muere aquí Tú muere aquí A ti Tú muere aquí Por más que brinque y salte Tú muere aquí Tú muere aquí Tú muere aquí Por más que brinque y salte Tú muere aquí Don't get it twisted This is Black O'D.J. This is This is Black O'D.J.